¿Pedro Sola se va de ventaneando? En pleno programa en vivo el conductor reacciona a su supuesta salida del programa de espectáculos. El martes, 26 de marzo, el nombre de Pedro Sola, de 77 años de edad, se convirtió en tendencia luego de que se dio a conocer que pronto podría salir de ventaneando. De acuerdo con TV Notas, Pedro Sola ya se encontraba advertido por los ejecutivos de TV Azteca, por lo que pronto podría abandonar la emisión de espectáculos. Estas versiones señalaron que Pedro Sola podría ser despedido por sus comentarios clasistas en contra de sus compañeras de ventaneando y su actitud prepotente. En medio de las especulaciones, Pedro Sola ya habló sobre estas versiones y reveló si es verdad que podría salir de ventaneando. Pedro Sola se ha convertido en uno de los conductores más queridos de ventaneando, incluso se ha mantenido durante los 28 años que tienen al aire. Sin embargo, durante el martes, 26 de marzo se dio a conocer que Pedro Sola podría quedar fuera de ventaneando por los clasistas comentarios que ha realizado en la emisión. De acuerdo con TV Notas, los ejecutivos de TV Azteca ya habían hablado con Pedro Sola por los comentarios que realiza en ventaneando. Y le habían dicho que si no cambiaba de actitud quedaría fuera del programa. Luego de que se viralizó la noticia de su presunta salida de ventaneando, Pedro Sola decidió acabar con todos los rumores en pleno programa en vivo. Señalando que supuestamente lo iban a correr de ventaneando porque soy racista y no sé qué. Los conductores de ventaneando le recordaron que decían que lo iban a correr por sus actitudes y por haberles dicho mamona y naca a sus compañeras. «Ya sabes que digo muchas cosas no más por decir», comentó el conductor. Mónica Castañeda dejó en claro que a ella no le ofenden los comentarios de Pedro Sola, pues ellos saben la relación que tienen. Linnett Puente reafirmó la idea al asegurar que entre ellos hay mucho amor y por eso no les afecta los comentarios de otras personas. «Nosotros sabemos nuestro cariño, aunque nos digas así». Pedro Sola aseguró, «Es cariño verdadero, no tan solo vanidad». No olvides suscribirte y darle like para más contenido.